¿Alguna vez se preguntaron qué hay afuera del mapa laberinto de Tora? Podemos ver que entra luz a la habitación donde estamos, pero ¿qué habrá afuera? Hmm, vamos a verlo. Podemos ver que hay una pared en 2D que está solo para tapar las ventanas para que no podamos ver qué hay más allá, porque más allá hay el cielo infinito, este, color azul. Y el reflejo de la luz es de la misma habitación, o sea, no viene de afuera, es de la misma habitación. Nos hemos ido a una esquina y podemos ver que debajo del mapa hay una superficie plana, y a lo lejos también se puede ver la zona del portal. Estoy en el estaje del templo, voy a ir a esta esquina y verán lo que he encontrado. Podemos ver que donde iniciamos, en la parte de abajo, hay una superficie negra, tal vez este mapa iba a ser de ese color, pero tal vez los desarrolladores dijeron que no, o lo cambiaron. Pero lo ocultaron debajo. Y también se puede ver que en el fondo hay como una línea recta, donde indica el límite del mapa. En esa misma zona, si bajamos y nos vamos a una esquina, podemos ver que debajo donde estamos también hay otra superficie plana. La verdad no sé por qué esto está aquí. A lo lejos podemos ver que es la zona final, donde salen los toros. Dependiendo del estaje, el nivel, salen ciertas criaturas. Pero lo podemos ver desde aquí. Está flotando. Estamos en la parte final del templo. Y quiero que vean aquí en el portal. Detrás del portal, hay como una roca. Y si subimos, no se puede, es como algo invisible, que no podemos pasar. Hemos entrado al portal, nos apegamos en una esquina. Ahí está el obstáculo invisible y detrás de eso hay una puerta. No entiendo por qué está eso ahí. Tal vez iba a abrirse y íbamos a caminar hasta la zona final. Pero decidieron quitarlo y poner el portal para que lleguemos mucho más rápido. Estamos en el mapa Sonido de Guerra y quiero que vean lo que he encontrado. Es una de esas cápsulas que aparece en TVPAR o en batalla con esas pociones. Que cuando lo coges te da caos o sale una criatura. Pero esto de aquí es como un libro, la verdad no sé qué hace aquí abajo del mapa. Así es el lugar donde caen las criaturas en bajada. No hay nada. Estamos en la torre de refugio. Y en la última habitación podemos ver aquí que aquí dentro hay un golem. Me he acercado con la ayuda de mi destroyer. Y sí, hay un golem aquí adentro. Pero qué hace aquí y por qué lo pusieron. Estas puertas se abren en el estaje donde sale un pastel. Al último, en ese estaje nada más se abre. Pero en los demás no. Qué extraño. Y así es una de las habitaciones de este mapa. Siempre tuve curiosidad que haya afuera del mapa la Santa Primavera. Antes de ver que haya afuera, quiero que miren esto. La parte final del mapa está al otro lado de esta pared. Nos hemos apegado en una esquina para ver si es cierto que está en la parte final. Y como pueden ver, no es así. Nos engañaron. Pero si nos apegamos en esta otra esquina, sí se puede ver todo el mapa. Y aquí lo tienen. Primero se puede ver el laberinto. Luego más abajo, la zona final. Wow. Pueden ver que hay una puerta. Esa puerta tiene un portal y nos trae de vuelta aquí. Pero no vemos el portal. ¿Por qué será, no? Y a continuación, uno de mis trucos favoritos. Muy fácil, ¿no? Así es como haces el laberinto de manera rápida. Para los que se preguntan, ¿desde aquí se puede ver la parte inicial? Pues claro que sí. Miren, hace un momento estábamos allá. Y ahora estamos aquí. Estamos aquí en la Torre de Lumán. Y siempre me dio curiosidad qué tan lejos estamos de aquí a la siguiente zona. Para eso tenemos que entrar al portal. Pero hay otra manera de ver qué tan lejos estamos. Nos subimos por aquí. Y miren, está al costado. Está flotando el mapa. Si nos caemos, desde aquí abajo también podemos ver el mapa. Miren. Al entrar al portal también podemos ver qué hay afuera. Y miren. Está la zona inicial. E incluso las criaturas saben dónde estamos porque vienen en dirección a nosotros. En el sacrificio del sadro pasa algo similar con la Santa Primavera. Podemos ver aquí el mapa que al otro lado está la siguiente zona. Y si nos apegamos, sí está. Pero como que le falta el portal. O tal vez el portal aparece cuando matamos a todos los enemigos. No entiendo por qué esta zona se ha reducido. Vamos a ver si detrás de las paredes hay algo. Pues no hay nada. Solo hay este paisaje de fondo que casi está en la mayoría de mapas. Estamos en el estágio del desierto. Y vamos a ver si afuera del mapa hay algo. Pues está todo borroso y no hay nada. No nos deja ver. Y por último la más borra del infierno. Aquí no podemos estar mucho tiempo afuera porque nos regresan al toque, al punto inicial. La verdad no sé por qué pasa esto. He intentado muchas veces salir pero no se puede, es imposible. Pero sí podemos dejar criaturas abajo. Pero desaparecen porque las criaturas tienen un límite de tiempo. Y eso sería todo por curiosidades fuera del mapa en estajes. He decidido hacer esta serie nuevamente porque en ese tiempo que lo hice la calidad de video era mala. Esto es como un mejorado pues. Y tenemos parte 1, 2 y 3. Y nada más. Si te ha gustado este video no te olvides de dejar tu like. Y si eres nuevo por aquí y quieres más videos así, pues no te olvides de suscribirte. Yo soy Gabinito Gamer y hasta un próximo video. Chao. Chao. Gracias por ver el video.